Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñas a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Y cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muero del dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Y seguimos avanzando Échenle un fa compadre Y dice más o menos Muchísimas, muchísimas gracias Gracias Puro norteño van a mezclar Espero que se haya gustado Y saluditos para todos Que nos están viendo Mi hija, como ese loco Por ti está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar Cuerpo amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Y quiero ser El amor De tu alma De tu alma Y sentir Tus caricias Y ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Y por siempre Y por siempre Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Hasta luego ¡Para amarte! ¡Para amarte! ¡Para amarte! ¡Para amarte! Gracias por ver el video